Usted está en El Radar, en Blu Radio. Hoy hablamos en El Radar de la salud de los colombianos. Hablamos de lo que está pasando en dos sentidos. Uno muy visual, uno muy conocido, que es la discusión en la Cámara de Representantes sobre la reforma a la salud. Y todo lo que ha pasado, la demora que hay para la aprobación de los artículos, de la reforma del gobierno del presidente Gustavo Petro, las discusiones políticas sobre cuáles deberían ser los elementos fundamentales de esta reforma. Y todo lo que surge después de saber que aún no hay conocimiento de qué va a pasar. La verdad es que hay gran incertidumbre. Lo otro que está ocurriendo, y que no se ha tenido con suficiente claridad, y que no se ha hecho suficientemente explícito, es que de manera paralela está marchando una crisis en el sistema de salud que se ve en varios elementos. Empezamos viendo, por ejemplo, la coyuntura de Sanitas con los medicamentos que están por fuera del plan básico de salud que tuvo que cambiar de proveedor. Ya no es Cruz Verde, sino es Audifarma por una deuda de miles de millones de pesos que viene desde hace varios años. Pero además de esto, estamos viendo otras situaciones que igualmente son difíciles, muy difíciles. Algunos medicamentos que ya no son proveídos, que no son suministrados por la CPS por una sencilla razón, y es que no hay plata, no hay dinero muchas veces en la CPS para hacer la compra a los laboratorios. Y esos pacientes de enfermedades catastróficas han tenido que recurrir de nuevo a las acciones de tutela para poder garantizar esos medicamentos, porque son medicamentos costosos. Hoy, en las últimas horas, se ha llevado a cabo un pronunciamiento muy serio, muy importante, por parte del Pacto por una Mejor Salud. Un pronunciamiento en el que advierte que estamos muy cerca, alerta sobre un posible colapso del sistema de salud. Si no se toman medidas urgentes por parte del gobierno, entre ellos el pago cercano de 5 billones de pesos que hoy tiene en deudas. El vocero del Pacto por una Mejor Salud es el exministro de Salud, Augusto Galán Sarmiento, que está con nosotros hoy sábado en el radar. Doctor Galán, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Mucho gusto en estar en esta mañana con ustedes y un saludo especial a la audiencia. ¿Es inminente el colapso del sistema de salud en Colombia? Pues tenemos una gran preocupación, porque de manera creciente, los pacientes y los usuarios están viendo incrementar las barreras de acceso a la prestación de los servicios en general, pero el acceso a medicamentos. O sea, lo que usted acaba de describir, de la situación que se ha hecho pública con Cruz Verde y con la EPS Sanitas, es una punta de lo que está sucediendo para usuarios y pacientes. Cada vez son mayores las quejas y las preocupaciones de ellos, en el sentido de que medicamentos que venían recibiendo con regularidad desde hace varios meses y desde hace varios años, están empezando a tener problemas para poder recibir esas prestaciones desde medicamentos de enfermedades crónicas para pacientes con enfermedad coronaria, con diabetes, con hipertensión, hasta pacientes con enfermedades mucho más complejas, con costos que pueden ser del orden de 50, 60, 70 millones de pesos mensuales que venían recibiendo y que están empezando a tener trabas para poderlos recibir. Usted habla, ustedes hablan de falta de gerencia, de liderazgo, desde el gobierno para afrontar la crisis. ¿A qué se refieren específicamente? Pues que hemos visto al gobierno como muy concentrado en la reforma a la salud y en el proyecto de reforma en el Congreso de la República como si esa fuera la solución definitiva y única a la problemática que tiene el sector. El sector adolece de mejor gerencia y de mejor gestión y no de ahora, de antes. Y necesita un liderazgo para gestionar mejor y para avanzar en esa dirección de mejorar los procesos, de mejorar procedimientos y de facilitar el acceso a la prestación de los servicios para usuarios y pacientes. Eso es a lo que nos referimos y esa es la preocupación central. Parecería, repito, que el tema es la reforma y el tema no es la reforma. Hay esa desfinanciación que hay que solucionar y que necesitamos hacer mejoras en el sistema y que eventualmente vamos a necesitar eso por vía legislativa. Sí, por supuesto, pero hay una problemática coyuntural aguda en este momento que están sintiendo los usuarios y pacientes en su día a día que hay que solucionar. Si no se toman medidas frente a esa situación que ustedes hoy describen, doctor Galán, estamos hablando de cuánto tiempo podría pasar para que el sistema entre en una crisis grave, profunda. Hoy ya vemos los síntomas, pero si no se hace nada, si no hay un tratamiento para el paciente, que es el sistema de salud, ¿en cuánto tiempo tendría que entrar en cuidados intensivos? Pues, digamos, hacer ese vaticinio con exactitud no es fácil y eventualmente tampoco sería responsable de parte mía. Pero lo que sí estamos viendo es que progresivamente la población va a sentir más esa constricción. No hay ningún sistema de salud en el mundo que funcione bien si no tiene una adecuada financiación. Lo están viviendo los ingleses hoy. Desfinanciaron su sistema de salud desde hace varios años y hoy tienen un déficit de 8.500 médicos de acuerdo a las estimaciones y 120.000 profesionales de enfermería y tienen barreras de acceso a meses, ¿sí? Citas con especialistas a 7, 8 meses, procedimientos quirúrgicos a 12 meses, procedimientos de diagnósticos como una resonancia nuclear magnética y otros a dos años, año y medio. No es generalizado, pero viene creciendo. Eso no nos puede pasar en Colombia. Entonces, sí, tenemos que hacer mejoras en el sistema eventualmente estructurales, eventualmente legales, pero el día a día hay que atenderlo y el día a día lo están sufriendo los pacientes hoy con esa constricción de financiamiento que está afectando a los aseguradores, pero esto es una cadena. Si los aseguradores no reciben los recursos, no van a tener cómo pagarle a los prestadores y si los prestadores no reciben los recursos de sus facturaciones y demás y de sus atenciones, no le van a poder pagar a los proveedores y los proveedores no van a entregar medicamentos y los proveedores no van a entregar dispositivos y eso ya lo estamos viendo. ¿Cuánta plata estamos hablando? ¿Cuál es el déficit del sistema de salud en Colombia? El cálculo que tenemos y la estimación que tenemos con información oficial y con análisis técnicos es de 5.5 billones de pesos que es la sumatoria de la sumatoria de la desfinanciación de la unidad de pago por capitación, esa prima de la que tantos hablamos que viene rezagada desde hace años, pero además los presupuestos máximos que tienen una presupuestación diferente a la unidad de pago por capitación y que debe digamos aportar el Estado para enfermedades huérfanas, para medicamentos nuevos, para ese tipo de elementos que también está desfinanciado. Eso suma una estimación de 5.5 billones de pesos para la operación de este año y ahí hay deudas atrasadas desde el 2021 que no se han pagado. Se habla mucho de la necesidad de que se tenga certeza sobre la posibilidad de llegar a fin de año que hoy incluso muchos de los actores del sistema no tienen claro si van a tener con qué financiar el ejercicio profesional de noviembre y diciembre. ¿Ese es el nivel de incertidumbre en el que está el sistema? Ese es el nivel de incertidumbre y de preocupación que uno le escucha a directores de hospitales, de clínicas, a la industria farmacéutica, pero digamos esa es una preocupación por supuesto muy importante pero para nosotros la preocupación central son los usuarios y pacientes están impactados están impactados y no es por mala voluntad de esos agentes porque es que no están teniendo los recursos para atenderlos. Mi pregunta iba a eso el hecho de que hoy no sea claro que va a haber financiación para noviembre y diciembre ¿cómo impacta a los pacientes? Van a ver ese incremento que ya lo estamos viendo de limitaciones para acceder a los servicios en esto pues obviamente ha confluido varios factores pero esa esa es esa preocupación y usted habla con asociaciones de usuarios y usted habla con asociaciones de pacientes y es la manifestación que lo vienen diciendo desde hace días y sienten que no han sido escuchados. Doctor Galán para finalizar cuál sería la medida de choque para sacar al paciente que en este caso en este ejemplo es el sistema de salud de cuidados intensivos sé que hay que hacer un trabajo largo y de fondo y la reforma a la salud que sería seguramente en otras circunstancias y con otros parámetros distintos o adicionales a los que hoy se están discutiendo forman parte de la solución pero para superar la crisis aguda que se necesita hoy pues se necesita un espíritu de concertación y diálogo que no estamos viendo se necesita que sinceremos las cifras y cuando digo en plural sinceremos me refiero a todos los agentes empezando por el propio gobierno pero las EPS las instituciones prestadoras y demás el gobierno nacional planteó hizo unas mesas de trabajo a raíz de unas de unas manifestaciones públicas que hicieron varios aseguradores desde julio agosto en agosto se hicieron esas mesas técnicas y no ha habido resultados de esas mesas técnicas no ha habido una definitiva aclaración el gobierno nacional entiendo que se quedó con la información y quedó con volver a hablar con todos estos agentes sobre cómo proceder para el pago de esas deudas o para aclarar esa deuda y pagarla algo semejante ocurre con los presupuestos máximos es no solamente la unidad de pago por capitación sino el tema de los presupuestos máximos que tampoco ha tenido mesas de trabajo que aclaren eso eso es simplemente voluntad sentarse como lo vemos nosotros aclarar cuentas y saldar esas deudas la advertencia está hecha es clara la el señalamiento el comunicado la carta que envía esta muy importante organización para que se dé el discurso y la discusión desde el pacto por una mejor salud en torno a lo que está ocurriendo hoy con el sistema para todos los colombianos doctor Galán muchas gracias muchas gracias Ricardo un saludo muy especial muchas gracias usted está en el radar en Blu Radio